La industria del pan. Empezamos con lo del tema del pan bonito, del pan gordito. El pan no engorda, ojo, el que engorde es uno. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que lo que se quiere cambiar es ese paradigma. Es decir, que el pan engorda y no nutre. Entonces está cambiando la composición, los ingredientes, y eso está alterando la demanda. La industria del pan en el planeta es más o menos dos veces y media de la economía peruana. O sea, todo lo que produce el peruana un año multiplicado por dos veces y medio son los ingresos que genera la industria del pan. Y tiene cuatro grandes ingredientes. Azúcar, la sal, la harina, ¿no? Y por ahí se me va a dar alguno más. La levadura. Entonces, el detalle es que los ingredientes del pan están creciendo en precio. Y eso va a impactar naturalmente al producto final. Hablo del planeta, ¿no? Ahora, ¿cómo se está alterando la demanda de pan? Hay un detalle que repiten en este informe mundial de pan. Dicen que los chicos que son millennials, siempre en la noticia, ya se están casando. Están formando familias. Y esas casitas demandan, ¿qué cosa? Pan fresco. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con relación a las tendencias mundiales? Nosotros, en el primer semestre, con información de la Sociedad Nacional de Industria, de este año, hemos tenido un crecimiento en este mercado de cuatro por ciento. Cuatro punto uno. Que es idéntico a lo que se espera para el crecimiento del pan a nivel mundial. O sea, se espera que entre el dieciocho y el veintidós años sea de cuatro por ciento. El Perú está en este semestre alrededor de cuatro por ciento. Un poquito más que el año pasado. Le vendemos pan al mundo, hemos vendido en el primer semestre del año, treinta y nueve millones de dólares. Pero en realidad lo que le vendemos al mundo, más que panes, son galletas. O sea, de los treinta y nueve millones de dólares que le hemos exportado... Son galletas. Sí. O sea, básicamente nos compra Ecuador, Colombia, Dominicana. En diagonal hasta Dominicana. Es de los treinta y nueve millones, veintiún millones son galletas saladas. Galletas saladas. Y diecisiete millones son galletas dulces o aromatizadas. O sea, de los treinta y nueve, treinta y ocho millones... Somos galleteros. Somos... Le vendemos galletas a la región. A la región. Ahora, el año pasado vendimos casi noventa millones, veinte millones más de dólares que el año anterior. Y si tú ves la proyección de este año, podríamos estar por debajo. En todo caso... Porque estamos treinta y nueve millones seis meses. Si lo proyectas vamos a estar por debajo de ochenta. ¿Por qué seríamos más ganado? Eso es lo que había que ver, ¿no? Vamos a revisar. Pero las grandes tendencias son el pan orgánico, ¿no? A nivel mundial, tú le metes... Porque la... A ver... Es... El ritmo de la vida ha cambiado y se ha modificado. Entonces llevas una vida loca. Te alimentas mal. Y lo que quieres un es... Lo que se dice es un on the go snack. Quieres algo comer rápido, pero que no te engorde, pues. Que te nutre. Que supla esa falta de comer a tus... Es el bueno y el malo al mismo tiempo. Entonces, por ahí va la tendencia. Por ahí va la tendencia. Tú quieres un pan y... Ah, no me engorda. Me nutre. Me nutre. Un pan orgánico. Exactamente. Un pan con... Un pan integral. Un pan con cereales.